Hola, buenos días, ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos un jueves más en este en este programa de tópicos del deporte adaptado. Los saluda Alejandrina Zamora, presidente del equipo representativo del deporte adaptado y como siempre muy agradecida porque nos acompañan. Hoy un día este más un jueves más donde vamos tenemos mucho que compartirles ahora sobre otro deporte que hemos hablado muy poco el tenis de cancha. Así es que vamos a seguir con nuestra serie de que tenemos de este de este serial internacional y a hoy tenemos un gran invitado desde Guatemala. Pero antes que nada buenos días, Nayeli, ¿Cómo estás? Hola, buenos días, hola, buenos días a todos, ¿Cómo estamos? El invitado, este, ya estamos aquí, atentas para que nos invitamos a cuente sobre su tema, que no nos no hemos hablado mucho el tema y sí, la verdad es que no hemos tenido la oportunidad de hablar al respecto, pero ya estamos aquí para que Giovanni, pues, sobre el tenis de cancha. Así es, pues, vamos a presentar a nuestro invitado que está acompañándonos desde Guatemala y vamos a leer un poco su semblanza. Giovanni Rangel, es entrenador, lleva veintisiete años trabajando en la Federación Nacional de Tenis de Guatemala y a partir del dos mil cinco inicia a trabajar en el tenis adaptado. Actualmente es el entrenador nacional del tenis adaptado, que es el tenis sobre silla de ruedas, el tenis de cancha que conocemos, con jugadores en silla de ruedas, ¿no? Es, tiene estudios universitarios en la licenciatura en deportes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es el entrenador de tenis nivel dos de la Federación Internacional de Tenis y tiene un diplomado en la Universidad de La Rioja, España, con la especialización para la inclusión de alumnos con discapacidad en actividades físico, físico deportivas a nivel nacional y ha alcanzado el nivel cuatro de entrenadores con especialidad en ciencias aplicadas al deporte. Ha recibido reconocimientos en temas de tenis adaptado de la Federación Nacional de Tenis de Guatemala y otras organizaciones deportivas. Es entrenador destacado de tenis adaptado a nivel nacional por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco desde el dos mil dieciséis. Ha impartido talleres de tenis en silla de ruedas en la Universidad de Guatemala, Universidad Mariano Galvez de Guatemala, la Universidad Rafael Landívar, Universidad de Occidente, Universidad Interacciones de Guatemala, y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un mérito alcanzado hace poco fue ser nominado como entrenador de tenis en silla de ruedas para formar parte de la ITF World Show Tennis Players en noviembre del dos mil veintidós. Pues muchas felicidades como se dan cuenta tenemos un invitado este muy destacado y conocedor del tema. Bienvenido profesor Giovanni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Alejandra, buenos días y buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de estar compartiendo el diálogo con ustedes, que está desde Guatemala. La verdad es que ha sido una experiencia bastante agradable y buena. muchas cosas que se han hecho ya durante el tema de tenis adaptado hasta en Guatemala. Dieciocho años. Es un camino que me impresiona porque no, no, yo no miro eso, pero bueno, tengo la oportunidad de compartir, hablar, yo creo que vuelvo a tomar conciencia del tiempo que más tenemos. Giovanni, ojalá te puedas acercar un poquito más al micrófono para escucharte con más claridad. Y la verdad, sí, nos gustaría mucho saber cómo cómo te incluyes en el en el tenis de adaptado, como le llamas, pero pues es el tenis de cancha sobre silla de ruedas. ¿Cómo cómo llegas a ser entrenador de de este de esta disciplina deportiva? Bueno, eh, yo creo que es, eh, hacia el dos mil cinco, en la Federación Nacional de Tenis, pues, con la directiva que está, pues, eh, recuerdo que a nivel de de sesiones, eh, con TECA, que es la Confederación de Tenis de Centroamérica de Tenis, ah, o la Confederación de Tenis de Centroamérica de Técnica, que es COTEX, y creo que eh, eh, habían, siempre habían invitado a alguna persona para hablar del tenis en Sierra. Yo creo que a, 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 a partir de ese momento, pues, la directiva en ese momento, eh, toma la decisión de, de, de incluir a la población del tenis en Sierra. Eh, bueno, se invitan, recuerdo que, por eso ya son bastantes años, pero invitan a, 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 a algunos jóvenes de baloncesto en Sierra de, 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 de Agalpi, que es una asociación de, para, para usuarios de tenis en Sierra de Sierra acá en Guatemala. Y precisamente ahí es donde yo empiezo a conocer a Marta Juliana, Marta Juliana de Cajabón, que es, que ha sido, es directiva del Comité para el Vigo Guatemalteco, y ya son muchos años, y bueno, ya varios años de poder trabajar con él en su momento, y compartir experiencias, eh, en, en, en eventos, tanto nacionales como internacionales. Eh, dos, hay otro factor importante, yo recuerdo que también, eh, una, vengo de una familia de, eh, recursos, medios, ¿no? Pero en ese momento, pues, mi hermano, el más, el más pequeño, pues, al final, pues, se enferma, es progresivo. Eh, me tocó, me hay que estar en las vueltas de los hospitales, de alguna forma, bueno, supongo, digamos, recurso económico para examen, en su momento, eran, eh, bastante, de dinero, costosos. Y pues, al final, pues, creo que fue uno de los, eh, factores que digo, si en algún momento puedo devolver esa, esa ayuda, pues, que se hará, pues, y, y gracias, pues, se, se me presentó esta oportunidad acá en la federación. Y, eh, y otra cosa que marca mucho, también, que decía, en el cinco, eh, que marca mucho, y no lo digo, es que, cabalmente, el tres de diciembre, que es el día internacional de las personas con su capacidad, pues, eh, fallece mi mamá. Yeah. El mi mamá, pues, era una persona, siempre, por ahora, después, y es, tal, 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 Bitcoin. profesión, el destino se muestra extraño, pero aquí estamos y eres muy bueno en lo que haces y además le has echado ganas, entusiasmo, profesionalismo, porque te has dedicado a estudiar esta parte de lo que es muy técnica del tenis para personas con discapacidad sobre silla de ruedas, el tenis de cancha que le decimos, pero dinos cómo se integra, cómo comienza el tenis en el movimiento paralímpico. Bueno, en este caso pues bueno, el tenis en silla de ruedas pues se origina en el año de 1970, más específicamente en el 76, donde un esquiador que se dedicaba a la probacia, que se llama Pratt Park, que todavía está, ya está ahí. Inclusive hay algunos premios que llevan su nombre ahora, por parte de la Fuerza Internacional de Tenis, y yo creo que también de la UST, de la Fuerza Internacional de Tenis de Estados Unidos. Empieza a haber otras opciones de deporte, porque yo creo que en este momento los deportes más, más, más famosos, que puedes decir, entre la, entre los usuarios de silla de ruedas, porque está el baloncesto de silla de ruedas, el baloncesto en silla de ruedas, y el atletismo. Creo que son los más, los más practicados. Y empieza junto con otro atleta, a en silla de ruedas, a ver la opción del test. Yo creo que, y empiezan a hacer pruebas, inclusive yo creo que también ellos también en su momento, inician a escribir algunas reglas, ¿no? Para que sea un poco más, en este caso, pues, más funcionales que a las personas de silla de ruedas. Se ajustaron muy mínimas reglas, ¿no? De hecho, este, porque no hay gran diferencia entre un juego de convencionales y un juego en sobre silla de ruedas. Sí, Cabal, tienes mucha razón. No, son pocos, son pocos ajustes que se hicieron y en adaptación, se puede decir. Eh, el más, eh, básico de saque es que tiene dos rebotes. Eh, bueno, devuelve la, en la pelota el jugador, y dos rebotes para poder hacer alguna técnica para devolver. Solo, solo que sí especifica bastante que el primer rebote sea negar el juego, o sea, para hacer un servicio, como lo hacen los jugadores convencionales que caen en la zona de servicio. Eh, luego el segundo puede nuevamente caer dentro del área de juego, pero o el segundo puede ser fuera del área de juego y puede continuar jugando. Es la única diferencia, ¿no? Esa. Sí, nada más. Eh, otra básica es que la sierra es parte del cuerpo de juego. Y obviamente, pues, así como el el toque de pelota en el cuerpo de un jugador convencional, y la pelota durante el juego toca la la sierra, pues, no pierde el punto. Claro. Pero prácticamente desde mil novecientos setenta y seis es cuando empieza a surgir el tenis sobre sobre este silla de ruedas. Exacto. Y ya empiezan los eh pruebas, eh, eh, algunas competencias que se hicieron a nivel nacional en Estados Unidos, porque, claro, se puede decir que el apuno tenis en tierra. Eh, a nivel paralímpico, eh, donde transcurría el tiempo y hacia mil novecientos ochenta y seis, que son las paralimpiadas en Seúl, pues, se convierte en un deporte, un paradeporte, pero, ejemplo, de exhibición. A raíz de eso, para la siguiente paralimpiada, que es Barcelona noventa y dos. Así es. Ya se pasa a ser parte oficial de de las competencias a nivel paralímpico. Así es, así es, a partir del del noventa y dos prácticamente, pues, es muy joven en en el caso de de silla de ruedas, ¿No? Y es un deporte que se le ha dado como eh no sé en algunos países, poca difusión, eh, falta información, pero también es es muy muy divertido, muy padre, muy intrépido, se requiere de mucha condición, de mucho condicionamiento físico para la movilidad de la silla y velocidad con la que con la que va la la pelota, ¿No? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se juega el tenis? Aparte de ya dijimos que dos botes, ¿Qué más? ¿Qué otras características? ¿Los CET es lo mismo? ¿Podrías decirnos cómo se juega, eh? ¿Grandes rasgos, este, las caras de gente? Eh, bueno, es una pregunta interesante. Sí, la la verdad, pues, la misma cancha que usan los jugadores eh convencionales. Ajá. La utilizan los jugadores en Cigarruedas. No sufre ninguna adaptación de 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 acortamiento de las medidas oficiales. Eh, ni la altura de la net. Se mantiene igual, eh, 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 se mantiene el mismo formato de juegos. Juegan después de tres sets. Eh, cada set puesta de seis juegos. Donde cada juego, pues, el de lograr, eh, primero que a cuatro puntos seguidos, o con dos diferentes. Un ejemplo, pues, el del juego, pues, cuando el primer punto es, eh, si alguien no gana, pues, el que está sirviendo gana, pues, dice que es cero. Luego, si vuelve a ganar el que está sirviendo, pues, 30 ceros. Si el siguiente punto lo gana al contrario, que está devolviendo, pues, ya se suma su primer punto, sería un 30 a 15. Podemos jugar un 30 iguales, si cualquiera jugando a este tema, 40 iguales o Dios, que se le llama. Y después se pone un tema de ventaja para algunos de los jugadores. Y se gana el siguiente punto, pues, ya. Hoy va sumando al set. Y el set, eh, lo gana el primero que llega a seis. Llega a seis, se acumula seis juegos, siempre con los diferentes. Eh, puede ser un seis uno, seis dos, un seis cuatro. En algún momento la puntuación llega a un cinco iguales, que se le llama así. Eh, todavía hay chance de ganar un con dos de diferencia, siete cinco, por ejemplo. Claro. Y si en algún momento empatan seis iguales, viene lo que se llama la muerte súbita o el famoso que tiene quien gana el set, que es el primero que llega a siete puntos, con diferencia de dos. Ahí empieza la, puede ser un tagger fácil, se puede decir siete uno, siete cinco. Y hay momentos en que los taggers, pues, han llegado a ser más largos del set. Un ejemplo, un once y nueve, se han dado, se han dado casos a nivel, a nivel de jugadores sencillas de ruedas en los torneos. Y es, y al final, pues, eh, al final, pues, vemos, eh, a unas unas. Actualmente, podemos ver jugadores en cierre, las con jugadores convencionales, un tenis similar, que alcanza, alcanza una, a veces en servicios de velocidades altas, que es más mínima la velocidad de servicio. Eh, cada vez, como tú dices, pues, la condición física actualmente a nivel profesional, a nivel paralímpico, debe ser muy buena. Porque sí, es, es, es impresionante la velocidad. Más que todo, la velocidad que la pelota está desarrollando en esos jugadores es muy alta. Entonces, la reacción hacia mover la tía de una manera eficiente para poder contrarrestar en la pelota al contrario, pues, es importante. Oye, la raqueta, si las pelotas son las mismas, explíquenos, por favor. Sí, son las mismas, la verdad. Eh, en muchos jugadores, dependiendo de las capacidades físicas de los jugadores, pues, van, usan las mismas raquetas, con los mismos pesos. Eh, las raquetas normalmente, eh, dependiendo de la, en la, ¿cómo explicar? La, la marca, manejan una, un peso entre 300 gramos. Un poquito pesada, pero tienen carácter, algunas características que ayudan a los jugadores a acelerar más hacia la pelota. Eh, las, las mismas pelotas que usan los jugadores convencionales a las mismas que se utilizan. Y a realidad, varía un poco, eh, también de donde estemos jugando, o sea, a nivel del mar, o estemos jugando a nivel de altura. O sea, hay una serie de, de características para jugar en esos, en esos, en, a nivel del mar, a, a un nivel medio, digamos, de unos 25 metros, o, o. ¿Cómo eliges una raqueta, por ejemplo? ¿Cómo, cómo la eliges? ¿De qué depende para? Depende mucho del jugador, de la capacidad del jugador, eh, de la elección del jugador puede ser también, porque, eh, encontraremos, eh, jugadores que son, con amputaciones, que tenemos inferiores, que manejan una buena estabilidad del tronco. Pero, eh, utilizan raquetas, algunos, pues, prefieren utilizar raquetas ligeramente, como, como un jugador convencional. Eh, jugadores con, tal vez con una lesión más alta, media alta, digamos, en lo que son los cuatres, pues, prefieren usar unas raquetas un poco más livianas, para poder manejarla de la mejor forma. Y, eh, depende, eh, depende mucho, y de la, a veces también de, de cómo se sienta el jugador, de cómo se sienta el jugador, o sea, no podemos decir, esta es para este, pero, pero igual pasa con los jugadores convencionales, ahí pasa con un proceso de, de probar raquetas, está, 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 me siento, me siento mejor haciendo mis, mis técnicas, me gusta mucho. Eh, actualmente también, también el tema de las cuerdas, es otro tema que muchos están ayudándose, porque también es un, es un plus, entender, una cuerdas con ciertas características, para generar caídas en su cuerpo. Es, es demasiado, es muy, es, la verdad, al final se convierte, eh, lo que hace un jugador convencional, lo que está haciendo un jugador. Sí, sí, no son unas raquetas adaptadas, en realidad son las mismas, y uno busca con la que uno se acomode mejor, ¿no? Sí, así es, correcto. Los que, perdón, los que, los que adaptan sus raquetas, a veces son los jugadores de la división, ¿cuál? Cuál. Sí, debido a sus características de que, de la fuerza a nivel de, de sus dedos, de las manos cambia mucho, eh, utilitan la raqueta y usan un tape para fijar la raqueta en su mano. Así es, sí, porque no tienen el agarre suficiente, ¿no? Ajá, entonces, eh, tienen esa, 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 esa. Son de las excepciones. Sí, son, son excepciones, y las técnicas, pues, al final son, se van buscando técnicas que, que al jugador le pueda, la experiencia que ha tenido, eh, la técnica tradicional, digamos, se le da, algunos necesitan, eh, alguna técnica, ayudarles a, a desarrollar una técnica para, para, o sea, es la historia. ¿Las pelotas son lo mismo también, o también son adaptadas, o? No, son las mismas, o sea, como te decía, en principio son las mismas. Sí, eh, solo lo que, lo que se escoge, en, 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 donde estoy jugando, o sea, si estoy jugando a nivel de mar, pues, buscaré pelotas, eh, que, que sean precisas para, para entrenar o jugar a nivel de mar. si estoy jugando en altura pues buscaré una pelota con una presión adecuada para jugar ¿Qué diferencia hay en estas pelotas que tienen un uno un dos y creo que un tres? Ah, eso es, bueno la verdad solo es para diferenciar digamos en algunos corneos esa pregunta me la dicen una vez y hacen la broma que las uno eran dos ligeras pero era la broma más que todo las hacen para diferenciar que las tres por ejemplo están en tal cancha o sea no hay siento a lo que yo he entendido no es que voten diferente bueno eso sí depende de sí porque la presión son las que las hacen hacia las características de nivel del mar son diferentes las características a nivel de altura pues son diferentes si hubo una pelota a nivel de mar en altura un rebote igual si hubo una pelota de altura hacia el nivel del mar esa no rebote pero ya son características personalizadas de las pelotas propias para el clima ¿no? sí más que todo para la altura para la altura inclusive también actualmente también se juega tanto en canchas en superficie dura también utilizan las canchas polvo de ladrillo en Wimbledon pues también los jugadores en Cigarra participa de las nuevas canchas pues ahí es muy amplio claro el otro digo a la hora que tú quieras tú nos preparaste una presentación a la hora que tú quieras para que también nos explicaras un poco sobre el tipo de sillas no son las mismas digo con cualquier silla puedes jugar pero las características de la silla para tenis son muy particulares para utilizar este pues el movimiento la velocidad y la estabilidad del deportista ¿no? sí así es si quieres no sé si puedo empezar con la presentación porque ahí podemos ver algunas sí ahí ahí no ahí no ya le me va a ayudar bien ahí voy a empiezo yo con esto con el programa pues con unos ejes de trabajo acá en Guatemala que es promover la diversidad que la diversidad lo que es las personas tanto alguna discapacidad más que todo tanto física intelectual auditiva también he avanzado un poco en ese tema y y el reto que viene es el la discapacidad visual pero vamos y después también ahí buscamos también que con la práctica tenis los que vengan o practiquen pues mejor en su calidad de vida y pues al final ¿ya existen ahorita que tú lo mencionas ya existen las pelotas para tenis sonoras? sí ya están ya inclusive ya ya hay prototipos que están probando está un poco ahí en el en el en el ambiente estamos siguiendo el tema porque ya aquí en Guatemala ya después de proceder ya hemos hablado un poco de ese tema y iniciar a desarrollar lo que es el blintenis que lo van a ir conociendo poco a poco sigue bueno vamos acá la historia pues ya comentamos un poquito habrá que tiene la gorra en sus inicios vamos siguiente esto ya lo comentamos empezamos existió la la Federación o la Asociación Internacional de Tennis en Sierra hace un tiempo atrás en el 88 luego pues cuestiones organizativas yo creo que pasó a ser absorbida por la Federación Internacional de Tennis con la ITF ya a partir del 98 y pues actualmente pues cuenta con la ITF cuenta con el Departamento de Tennis en Sierra son los que ordenan muchas el circuito profesional y muchas otras competencias regionales como la Copa del Mundo lo vamos a ir viendo más adelante vemos rápidamente que ahora yo creo vamos las categorías que vamos a ir encontrando en el Tennis en Sierra pues tenemos la Open para varones Open Damas Junior para varones y damas y la Cuad que es una categoría mixta que es muy la población es muy su característica es muy especial y entonces es muy poca se convierte en mixta son los que tienen una discapacidad un poco más severa su movilidad es más es más más reducida es muy compleja y todos esos jugadores pues tienen una característica muy especial en algunos casos que requiere un trabajo mucho más específico en los torneos del circuito mundial o profesional se viene desarrollando los primeros que son los que son los que tienen una bolsa proveen una bolsa de efectivo para las categorías por medio de tres mil dólares digamos luego los ITF3 que son series esta serie ya es un poco más alta dan más puntos a los jugadores en las rondas y pues la bolsa que se maneja aproximadamente quince mil dólares va a ser repartida en cada ronda en cada ronda que el jugador haya hasta donde haya ganado o haya perdido si puede decir y luego tengo los ITF2 subiendo en rango donde ya la bolsa pues ya puede ascender por medio de veinte mil dólares siempre es repartida en las categorías tanto open damas y varones y la cual en junior no hay premios en el caso solo son puntos de rango luego alcanzamos los ITF1 que son los más donde llegan encontramos también jugadores un top puede ser un top cincuenta muy buenos ahí y la bolsa alcanza a veces puede llegar a los treinta mil dólares aproximadamente solamente para hacer repartida luego los super series que ya son los podemos categorizar como como los master mil del ATP digamos la bolsa ahí puede alcanzar un promedio de cuarenta y cinco mil dólares siempre se partida entre las categorías y alcanzamos también los grandes que es lo que se ha estado viendo actualmente Australia luego viene Roland Garros Wimbledon y el último que es US Open en Nueva York en Estados Unidos el dato el investigador pues yo creo que la bolsa sí es más grande creo que puede llegar a un promedio de trescientos cincuenta mil dólares aproximadamente pero es de investigar un poco más ese tema del metálico digamos luego también está el master entre el master de tenis en ciencias ruedas que se hace al final del año donde los primeros ocho del mundo los mejores ocho del mundo participan en una ronda final como la ATP y ahí también hay una bolsa en metálico no tengo más título pero si puede rondar un promedio de sesenta mil dólares por igual próximamente luego lo que se viene desarrollando es la copa mundial por equipos y actualmente a partir del dos mil doce inicia la clasificación regional en los continentes en América Europa Asia hace poco pues tuvimos el clasificatorio en Puebla de América y para ahora en mayo está la copa del mundo en Portugal si no se ve mal y pues ahí es donde van los mejores equipos de todo el mundo a competir por la copa del mundo lo que es en ténis en ciencias de ruedas perfecto pues suena muy bien que ya está estamos incluidos las personas con discapacidad y en el cien de ruedas que también se maneje como el convencional con unas bolsas que puedan ser bastante estimulantes para ser mejor deportista si estimula un poco ayuda un poco en algunos casos porque creo que en los premios se necesitan un poquito más porque ayuda en algún momento el atleta o el jugador pues el para atleta perdón así que esos términos hay que absorbe alguna parte de su gasto algunos jugadores que logran patrocinios logran hacer sus giras de la mejor manera la verdad que sí yo creo que el texto a nivel mundial creo que ha ofrecido esta parte de la inclusión todavía falta todavía el parálisis cerebral también es clasificable sí cabalmente sí las asegibilidades pues como podemos ir viendo estamos con elecciones de unares las amputaciones de números inferiores la pálisis cerebral con afectación no muy alta se puede decir la secuela de polio también con secuelas físicas no muy altas la espina bifida que es otra bueno es algo congénito que los chicos nacen la dificultad para caminar también está incluida ahí al final pues la silla de ruedas pues es el medio para jugar yo creo que la pálisis cerebral también si no es muy alta puede ser también desarrollable a nivel competitivo se puede decir ahora si es muy alta pues ya habrá otro deporte que es la la secuela creo que es el deporte es lo que se adaptan un poco más hacia ellos sí la leve leve puede ser ok bueno acá pues también en aspectos físicos podemos ir encontrando la amputación de uno o dos de los inferiores hay casos que también hay amputaciones de los inferiores también elegibles con atenciones neurológicas hemos sido completas tanto de uno o de los dos miembros entre los inferiores vuelvo a mencionar la espina dívida los parapléjicos dependiendo el nivel de la lesión más que todo a nivel dorsal se puede decir pero no porque también son elegibles en algún momento para la división otra para la división cuatro ya lo vamos encontrando las lesiones neurológicas a nivel cervical aproximadamente entre la la T1 o la T7 aproximadamente vamos a encontrar nuestras dificultades que son más que son más complejos los jugadores siguiente bueno acá pues ya mi presentación pues pasa es el reglamento entonces vemos que lo que hablamos al inicio el mayor porcentaje de reglas son aplicables los jugadores en silla de ruedas se agregan esas básicas que son el rebote de la pelota dos veces la silla de ruedas es parte del cuerpo del jugador la falta de pie es otra que se realiza sobre la línea de fondo que ninguna de las ruedas en el momento del servicio la ruedas de la silla perdón las ruedas de la silla nos tienen sobre la línea de fondo al momento de ejecutar una apreciación muy alta pero de lo demás pues todo va igual si el jugador no se porta bien en la cancha pues también va a ser sancionado por el juego de conducta al momento de momento no he tenido referencia a un jugador que rompa la taqueta como dicen algunos jugadores a nivel convencional no lo he visto yo creo que eso es algo bueno a ver siguiente bueno vamos a ir avanzando un poco más porque esto es la implementación pues al final pues como hablamos al inicio también la silla de ruedas es muy específica por ciertas características la angulación de las ruedas grandes tiene en algunos casos el camber que se le llama que voy a alcanzar entre 20 grados 22 grados dependiendo ahí tenemos las ruedas las ruedas pequeñas adelante que estabilizan la silla de ruedas y la la rueda de atrás que es la que estabiliza para que el podro no se vaya de espalda al momento de ser un servicio hay una anécdota de acá que me pasó cuando empecé con el tema nosotros yo usaba empecé a usar las sillas de ruedas de uso de diario de los de los jóvenes que venían acá en ese momento empecé a experimentar en esa silla y me fui varias veces de espalda casi intentando hacer un servicio por eso es importante la llanta que trae atrás la llanta de antihuelco leamos claro porque también si quieres hacer alcanzar una pelota este no tienes esas llantas frontales también se va la silla para el frente no si porque la verdad que si se alcanza la verdad que esas sillas no son digamos son más que todo para yo siento que tener una mejor movilidad dentro de la gana claro siguiente bueno acá vamos a ir saltando un poco la vestimenta pues la verdad es la misma que usan los jugadores convencionales la universidad de camista la excepción creo que tal vez algunos jugadores prefieren usar pan o leyes para sentirse mejor la excepción yo creo que lo vemos más en algunos casos algunos jugadores de la edición en algunos casos otros pues prefieren usar un short su camisa de tenis bueno si no tienen alguna amputación pues también utilizan un calzado de tenis porque es el único que yo creo que esa parte es interesante vemos acá vemos a un jugador que es Judet desde Francia que es voy a que tiene camisa roja muchos jugadores pues actualmente pues intentan hacer sus cías más personalizadas siempre y cuando pues no no excedan alguna anormalidad en la que la ve digamos este es un jugador que es amputado de una piel pues al final pues este jugador pues desarrolló diseñó esta cía con la fábrica que lo ayudó ahí claro el poder adquisitivo también es importante ¿no? es el patrocinador la persona o tu país o que el poder adquisitivo que que esté a tu lado este es fundamental para poder tener una silla tan adaptada como como esa prácticamente es única para él o sea difícilmente alguien más la podría usar ¿no? en cambio por ejemplo de lado izquierdo el jugador este la de arriba no se aprecia tanto pero la de abajo sí es una silla muy muy tradicional muy convencional ¿no? de por así decirlo de deportiva pero este básica ¿no? no es básica es lo que parece que actualmente vamos a ir viendo la ciencia ha aportado mucho al deporte a nivel convencional y a nivel paralítico lo ha hecho también y las sillas pues han evolucionado desde 15 años o 70 a lo que vemos actualmente ahora tendremos si es como materiales de aluminio luego aluminio de avión en algunos casos vamos a ir encontrando el titanio la fibra de carbono así como las bicicletas también ya vamos a encontrar ese tipo de fía ya es impresionante el desarrollo bueno y siguiendo con el tema de las sillas de ruedas es al final pues es el medio de desplazamiento del jugador de silla de ruedas dentro de la cancha en algunos casos pues solo jugadores que que pueden vamos como los amputeados que usan prótesis para cambiar ese es un medio de transporte ese es un medio para jugar la prótesis apartan y ya se adecuan a la silla de ruedas y y ahí igual vuelvo a mencionar también pues los jugadores de élite pues buscan siempre entender si tiene parece que el poder de la que se se hace que ellos puedan desarrollar sillas más ligeras más rápidas para ese mover si no pueden la cancha luego pues también vamos a ir encontrando bueno yo creo que vamos a ir encontrando también las características del peso el número de ruedas los materiales ligeros como lo mencioné pues al final pues mover una silla de hierro que puede pesar las muy básicas que uno puede ir consiguiendo pues pesan alrededor de 30 libras puede tener un costo promedio de 800 dólares es una silla pero hablando de las sillas aquí tenemos una pregunta dice profesor las adaptaciones a las sillas de ruedas están reglamentadas sí están reglamentadas acá no acá como explican no está reglamentado como el baloncesto digamos vemos ahora en esta presentación vamos a ir viendo como en las sillas como evolucionar un poquito más desde una silla de uso de diario hasta vemos la silla de estas que tienen como la naranja que se ve ahí con la con la parte adelante más más salida esa fue la que estuvo evolucionando un poco cuando yo empecé esa era la que más se usaba de ahí después fueron cambiando a a a sillas como las otras como la gris que se ve acá que se ve hacia abajo no sé más del lado derecho de la pantalla que se ve acá wiki entonces si no se ve es una de titanio ya vemos dos dos ruedas adelante al final la silla se ve más como esta gris que se ve abajo debido a que la la llanta así como la naranja que tiene más la rueda de adelante la tiene más salida ya yo siento que empezó a ser un problema para usar la raqueta entonces al tener esta silla como la esta gris wiki que se ve abajito ahí pues el jugador puede manejar mejor su raqueta y no topa mucho en la silla es una de las características de las evoluciones del sistema de silla específicamente no hay una silla no hay un reglamento hasta donde yo recuerde no hay una reglamentación específica de una silla solo que el jugador esté que nacía redes ajustado con sus straps o cinturones de seguridad para que no se caiga otros jugadores por ejemplo había un jugador en la anterior presentación de un jugador que tenía amputaciones completas de las piel es un jugador de Sudáfrica yo lo vi lo vi jugar en un torneo una vez y él hacía un contrapeso con unas botellas de agua adelante para que no se no se no se volcara digamos no se caiera fácil ese contrapeso vemos la la silla de de Judet que estaba ahí que era muy muy específica para el de la silla la tienen adaptada perdón profesor este en base a las características y necesidades buscando su integridad ¿no? y sobre la movilidad que se requiere en el tenis correcto así es la vemos a jugadores cuadrapléjicos tetrapléjicos o cuadrapléjicos que el que el fabricante pues por sus características pues el la forma de sentarse está más de una forma no a 90 grados se puede decir sino es un poquito más no sé si ven mis manos que digamos 90 grados aproximadamente acá algunos van subiendo un poquito más esto para tener un poquito más de equilibrio aparte de y por ejemplo las las sillas eléctricas las motorizadas son aceptadas en el tenis de cancha o actualmente había un debate ahí hace poco y el único jugador que jugaba era Nick Taylor de Estados Unidos que es de la edición cual es una silla de ruedas eléctrica creo que lo tenemos en la presentación él por él es un caso de paralel cerebral alta y aún así pues se evolucionó en su silla eléctrica como se ve y que está en el no sé si lo ven su técnica es bien es bien interesante porque para hacer el saque pues se utilizaba uno de sus pies para levantar la pelota ahí más o menos como que está haciendo su hogar de raqueta pues es una raqueta un poquito liviana no es larga como las normas que tiene más o menos entre 26 o 27 pulgadas es un poquito más corta pero tiene también en la muñeca tiene una cinta que le permite tener un mejor agarre decimos el estazo también tuve oportunidad de conocerlo una vez en Estados Unidos en un campamento de juniors en tierra al final él ya ya se retiró ya no se está jugando mucho pero yo me recuerdo que era un debate que se estaba dando si era así o no pero yo creo que de momento pues yo creo que si alguien lo necesita utiliza su tierra así como pero nada más es en el caso de los cuadra que la categoría que es donde tienen una lesión medular más alta ya vieron ahorita que la movilidad de los brazos no la misma los tiene tan acortados que sería difícil darle a una a una llanta y este en esas características era como se permitía en la silla eléctrica ¿no profesor? pero como dice más en esa división ya en la división open pues ya es diferente sí en las categorías open no no es permitida ese tipo de silla no pero sí al final yo creo que es parte del proceso de de activar a las personas de suele decir a hacer un deporte yo creo que un parámetro en este caso estoy cambiando el chip y digo que utiliza la silla eléctrica digo que bueno que esté esta categoría y que se puedan incluir realmente no podemos eliminarlas nada más porque sus características no les les impida poder rodar una silla más tradicional pero este pero ya en lo que son las competencias open ya no está permitida la silla no ahí no está permitida pero sí inclusive en Estados Unidos fue por un torneo hace dos años y ahí empecé a ver otra chica una joven una adolescente una jugadora junior que ya estaba jugando con sus cigarras eléctricas sí 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 para la iniciación de lo que le termina en el miedo este y empiezan a desarrollar su parte física emocional seguridad que les puede dar la práctica de del deporte poco a poco van evolucionando de hecho sí las clasificaciones son por por funcionalidad más que por discapacidad sí la funcionalidad física actualmente la ITF ya está tomando más ya para a partir de ese año pues todos los jugadores que quieran jugar el circuito pues tienen que estar clasificados adecuadamente por los clasificadores valga valga y redundancia es el da ITF ya nosotros ya tenemos tres jugadores ya clasificados profesionalmente un quad y y los otros otros países ya tienen más pero yo creo que ese es el reto a llegar a esta parte vemos ahí los beneficios vamos a ir encontrando muchos como nos mencionaste yo lo vi lo que dicen en el tema es que la sociedad que las personas mejora considerablemente se mejora su independencia que es uno de los factores importantes que uno busca en el tema la salud física psíquica como lo mencionaba hasta ahí es importante porque bueno es una lesión actividad como se le llama pues yo creo que el cambio de vida para las personas es muy alto hoy hacía esto ahora no puedo pero cuando hay orientaciones pues yo creo que las personas pueden activar activando ahí podemos regresar a la anterior lo importante también acá es evitar el sedentarismo y al final pues yo lo que he visto acá que es las personas que han venido acá los usuarios pues lo platicamos en la reunión inicial pues es una activación que tienen personas que manejaban sus vehículos pues los adaptan vuelven a manejar otra vez con los aparatos de adaptación para el vehículo retoman estudios en algunos casos estudios que habían quedado ya los van retomando y casos que he visto también de personas que vuelven a hacer su vida personal la vuelven a realizar en casa intentan formar un hogar y todo que eso es uno de los los que yo he visto acá en el programa claro profesor tenemos que avanzar porque yo creo que vamos a una recomendación que pueda es que es bueno conocer a los jugadores por la discapacidad que pueda tener discapacidad así lo que comentaba técnicador pues de los golpes que le llamamos pues habrá excepciones que habrá que desarrollar alguna técnica después de la capacidad del jugador cada jugador tiene un proceso de aprendizaje distinto y debido a que el tenis también es un deporte de mucha táctica pues no queda más que hacer algún error porque algún error la pelota yo pierdo un punto puedo incluir al final pues puedo ya sea ganar un partido pero algún error sí mucho de lo que nos has platicado estas consideraciones que nos has y la toma de apoyos cuando hacen las técnicas es importante en algunos casos puede permitir compensar la ausencia de una musculatura que estabiliza el cuerpo favorecer en la maniobra de las sillas de ruedas estabilizar las sillas de ruedas en un golpe los straps que son los cinturones de seguridad para los jugadores es importante porque evitan cualquier caída al suelo y siguiente yo creo que realmente todo esto lo habías explicado muy bien cuando estabas viendo cómo jugaban sí la verdad es que como la presentación pero al final el mensaje que permite mucha inclusión tanto jugadores de sillas de ruedas como jugadores convencionales o regulares pueden jugar juntos jugamos acabo de jugar con José que es un jugador de sillas jugamos el doble es uno de p y uno sentado esa foto es recién ahí vemos participando y demostrando que el tenis es súper inclusivo en este caso totalmente de acuerdo y el reto que el reto que fue acá es la accesibilidad esto es la federación de tenis de la sede acá donde yo trabajo vemos rampas accesibles los jugadores suben y bajan esa independencia que se desarrolla vemos servicios accesibles en el espacio de parqueo pues como lo ven es un reto también que ha sido bastante que las personas compren no es un privilegio nada más sino que es una necesidad para que los usuarios de la sede de acuerdo tocaste un tema muy 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 interesante ese de respetar los espacios y tener que ir haciendo más inclusive los accesos para las personas con discapacidad y no es un privilegio el decir tienen un baño más grande es una necesidad pues profesor se nos ha acabado el tiempo de todas maneras es un espacio en el que estás cordialmente invitado para ya vimos que nos has dado la introducción del que hay mucho de qué hablar así es que con qué te despides agradezco a la verdad a Claudia de México que es una favorita de tierra que me permitió tener el contacto contigo Alejandrina con Nayeli y con Toño para poder tener esta oportunidad y gracias a México por acogerme en esta sesión virtual rápidamente una anécdota de la carrera José pues él inició a los 11 años rápidamente estudiaba en un colegio convencional empezó a comentar que no jugaba tenis que jugaba tenis pero no le creían en el colegio y una vez en una actividad de mi hijo me ayudaron a hacer una exhibición porque no creen que yo juego tenis y armamos la exhibición ahí y al final le cambiamos la visión a las personas tanto alumnos padres de familia y maestros su condición de usar la tierra no era un obstáculo sino era al final si se pueden hacer las cosas ese es el mensaje que si si se puede lograr hacer muchas cosas siempre siempre hay una nueva oportunidad y siempre hay una opción que la que la discapacidad no nos limite eso está en nuestra mente así es que como dice el profesor siempre hay una manera distinta de hacer las cosas nada más hay que acercarnos a los lugares donde se promueve el deporte para personas con discapacidad y pues muchas gracias este agradezco a todas nuestras autoridades por hacer posible seguir teniendo estas transmisiones compartir estas experiencias compartir la expertise de cada este entrenador dirigente de los deportes para personas con discapacidad y hoy desde Guatemala pues nuestro invitado Giovanni y profesor Giovanni quien desarrolla en Guatemala este pues coincide mucho ¿no? con todos no hay más más que echarle ganas más que decir si se puede pero hay que trabajar por lo medio trabajemos todo por la por la accesibilidad muchas gracias nos vemos dentro de ocho días en una semana gracias Nayeri gracias a todos los que hacen posible gracias a a Toño gracias que tengan un buen día gracias a todos que tengan un excelente día y muchos éxitos en sus actividades gracias y también eso me queda agradecer también a la Federación de la Federación de Guatemala por tener esta oportunidad de elaborar por todo y estamos en contacto siempre para seguir adelante acá promoviendo el deporte gracias buen día de la Federación de la Federación Gracias.